Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy voy a continuar con las entregas de las miniguías para subir de elo Y en este caso voy a hablar de un tema muy muy importante Que por suerte o por desgracia es lo que nos lleva siempre a la victoria en Lion Legends Cierto es que a lo mejor en ligas bajas no es así Pero al llegar a determinado nivel Esto es algo imprescindible Y hablo del juego de equipo ¿Qué es el juego de equipo? La capacidad de estar en onda con los 4 desconocidos que nos tocan Y trabajar junto con ellos para lograr la victoria Yo dije en un video anterior En el que yo titule los jugadores Que los jugadores de Lion Legends Su oficio real La mayoría de los jugadores y el oficio que tienen Es tirar nuestros puntos de elo Y yo no he cambiado de idea sobre ese tema No he cambiado de idea, no me voy a contradecir ni nada por el estilo Y realmente esa es su labor Pero cierto es que si no somos capaces de jugar en equipo con ellos Aguantarlos y llevarlos Por decirlo de una manera de la manita En la partida, en muchas ocasiones No conseguiremos alcanzar la victoria Dados a este paso Yo quiero enseñaros a cómo jugar en equipo Cómo jugar en equipo Con estos jugadores O por lo menos tener unas nociones básicas De juego en equipo Para que poder ganar junto a ellos O saber más o menos un entendimiento Que no vaya hacia el amor eterno Pero que podamos trabajar Dicho esto Vamos a empezar con este tema El primero de todos Desactivar el chat A ver, yo siempre que entro en Ranked Desactivo el chat Aquí va una imagen de lo que para muchos es el chat Si podéis leer las letras Os daréis cuenta de que sois alemanes Si no, no tenéis ni idea Esto es el chat Un montón de palabras Una detrás de otra Que tengo que mirar Que tengo que girarme Que a lo mejor no tengo que entender Etcétera Esto ocasiona nerviosismo Ocasiona distracciones Ocasiona muchos y muchos y muchos problemas Y ocasiona que juguéis mal Muchísimos jugadores Del LOL Que estáis en ligas bajas Le dais más al chat Que a la partida Y por lo tanto perdéis Yo Desde que he jugado Ahora unas cuantas partidas En el creador de equipo Se me quedan jugadores quietos Se me quedan Y digo yo Ya le está dando la tabarra al chat Ya no Ya no está la partida Está el chat Aprovecho la ocasión Aprovecho la ocasión Y voy a farmear 3 minions O le voy a quitar esto O le voy a Hago la picaresca ¿Por qué? Porque el chat Solo sirve Para cagarla Es mejor Ni utilizarlo Ni verlo Muy bien Otro tema muy importante Para jugar en el equipo Es entender Las necesidades De los miembros De tu equipo ¿Qué quiero decir con esto? Bueno Aquí tenéis una imagen Muy representativa Yo te soporto A ti en early Y tú me haces carry en late Algo muy común En las botlaners ¿Qué pasa con todo este sistema? ¿Vale? En nuestro equipo Vamos a tener jugadores Evidentemente Jugadores que van a tener Unos campeones Y sus campeones Tendrán una serie de virtudes Y defectos No existe el campeón Que lo pueda hacer todo Y si existe O ha existido Que ha existido Siempre ha estado baneado En el caso de Urgot O caso de Kasadin En épocas anteriores No meteré en ese tema Por lo tanto Al entender las necesidades Y carencias De nuestro equipo Podremos ser capaces De jugar con ellos mejor Tenemos un personal Que hace mucho daño Pero aguanta poco Que necesita Un personal que aguante mucho Y que mejore su daño O que le proteja La típica historia Del carry y el support Si somos capaces De entender esto Por ejemplo Nuestros hankos Andrán mucho mejor ¿Qué pasa? Por ejemplo Tenemos un jungler Que hace mucho daño Pero carece de CC Caso de Lee Sin Al early game ¿No? Pues ¿Qué tenemos que hacer? Pues nosotros tenemos que aportar El CC Para que él pueda hacernos carry Para que él pueda coger Y hacer su daño Si no El ganko será fallido ¿Qué os puede pasar En otros muchos sitios? Bueno Pues otras muchas explicaciones Acciones Etcétera Entender Las necesidades Y virtudes De nuestro equipo No pedirle Peras al olmo Pedirle Lo que nos da el olmo Que ahora no me acuerdo Lo que es Pero bueno Ya me entenderéis O las castañas Al castaño De esa manera Conseguiremos Lo que necesitamos Ahora recuerdo yo Kung Fu Panda Lo que le decía El maestro Tortuga Por mucho Que le pidas El melocotón Te da un melocotonero O algo así Lo he dicho al revés Punto en boca Otro punto importante De juego en equipo ¿Quién es el carry? Vale Dentro de una partida Nos encontraremos Con la dinámica De siempre Habrá jugadores Que son Buenos Malos Muy malos El desastre Mientras más bajo Estéis en el elo Más al desastre iréis Entonces tendremos Que saber Juzgar ¿Quién es el carry? Del equipo El carry no es Lo que ya me he encontrado Aquí que son un montón De estereotipos Sobre que el carry Siempre es el AD carry Que siempre es el tirador Que siempre es el personaje Que Tarará 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 No El carry es el que lleva El equipo a la victoria Y puede ser perfectamente El support Y por lo tanto Al jugador que está Llevando el equipo a la victoria Hay que tratarlo Con el trato especial Porque es el carry Hay que ayudarle Hay que echarle una mano Hay que Tarará Aquí por ejemplo Una bonita imagen Del funcionamiento De Froggen Counterpeak Anivia le hace Contra a todos ¿Por qué? Porque yo soy el carry Del equipo Y yo Todo el mundo Palizón Ese es el funcionamiento Del juego Nunca nos tocarán Jugadores que sean Todos habilidosos Aunque En esta nueva Con esta nueva Sistema de elo Debería ser así Pero en el caso De que no nos toque Tendremos que priorizar Ayudar al carry Que a otros jugadores Es lógico ¿Por qué te voy a ayudar A ti si la estás cagando Cada 5 segundos? Mejor le echo Una mano al carry Y entonces La partida Va avanzando Sea quien sea Funcionamiento Del juego Otro punto Muy importante Que también Encontráis En bajo elo Que es un pecado Que cometen Muchos Y es el No dejar jugar Al otro ¿Qué quiere decir No dejar jugar Al otro? Seguro que Muchos jugadores Que encontráis Os dicen No lleves a este No juegues esto No tienes que jugar A esta Otra cosa Esto va con esto Ta 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 Bla 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 Jenny Trame la escopeta Ahí es un normal Pum ¿Qué quiero decir con esto? Vale Es mejor Es mejor Dejar que el jugador Juegue mal Fíjate lo que os estoy diciendo Que haga lo que le dé la gana Que a que tú vayas Darle a tabar Porque no te va a escuchar No te va a entender En la mayoría de los casos No va a querer ir contigo Y vas a hacer una extinción De equipo Y en la inmensa mayoría de los casos Todos los consejos O cosas que le hayas dicho Van a ser una patada Como una catedral En la inmensa mayoría de los casos ¿Por qué? Porque estás haciendo Que un tío juegue Algo que no sabe Estás A ver En bronce Puedes ganar tú solo Porque los jugadores Son malos Ganas solo En plata Puedes ganar solo Ganas solo Sería sencillo Pero ya no lo necesitas Tara No les des la tabarra Jueguen bien O jueguen mal No les des la lata No seas un mandón No seas un pesado Porque no te vamos a hacer caso No nos interesa Y no nos importas Y al fin y al cabo Cada uno en ese punto Va a mirar por su pellejo Por mis puntos de oro Por los tuyos No te interesa Ni enseñarla a jugar bien Para que tú me entiendas Lo único que interesa Es que ese tío esté Al tema Y a la partida Y si no está Pues no se puede hacer nada Puede A lo mejor Es que ese tío es Chino Y se ha cogido Y se ha metido ahí ¿Cómo te va a entender? ¿Cómo te entiende? ¿Con señales de humo suizas? Que evidentemente No existen Pues ahí está el tema No seas un pesado Y el último consejo Que voy a dar Con una imagen Muy fuerte de regalo Es este Nunca abandones a alguien Dentro de nuestro Querido juego En LOL Hay una práctica Que es la peor De todas Que es la más Basura La más traicionera La más mierda La que garantiza Un 100% De derrota Y es Abandonar a alguien ¿Qué quiero decir con esto? Vale Podemos entender Que cometas un error Podemos entender Que estés en la otra punta Del mapa Y no podamos ayudarte Podemos entender Muchas cosas Pero lo que Nunca entenderá Ningún jugador Nunca Es que estando tú A dos metros de distancia O sea A simple clic de ratón Decidas No ayudarle Pasar de él Y hacer otra cosa Eso No lo entiende Nadie Nadie en este juego Entiende eso ¿Y qué ocurre con ese tema? Pues que Como tú me has abandonado Aquí lo dice la imagen Nunca abandones a alguien Porque tenga un problema Y ya habrá más motivos Para que ellos No te abandonen a ti Porque cuando tú Tengas un problema Cuando tú tengas el problema Cuando te toca a ti Pagar los platos Para que tú me entiendas Yo me voy a poner Me voy a poner a bailar Delante de tu cara Y encima ayudo al equipo enemigo Si puedo ¿Y por qué hago eso? Porque tú Me abandonaste a mí Y ahora te jodes Y la partida se perderán Y los puntos de los Se perderán Y todo se perderá Pero ¿Sabes qué? Yo me iré para mi casa Con la satisfacción de que Te devolví a que me hiciste Y no me lo guardo para adentro Porque no soy gilipollas Y esa es la actitud Que tira Todas las partidas El abandonar a un compañero A los dos metros Nunca hagáis eso Y si por algún motivo Y si por algún motivo ha ocurrido Pedís rápidamente disculpas Es decir Escribe Aplan Escribe No si Maifau Totalmente Haces eso rápidamente E intentad solucionar el problema Porque si no La partida se pierde Y podéis hacer lo que queráis Pero la partida Se pierde Repaso a mis consejos Primero Deshabilitar el chat No tiene ningún tipo de sentido Mirar cada 5 segundos Saber Un montón de palabras Que no tenemos Ni por qué entender Comprender las necesidades Y habilidades De nuestro equipo Jugador que no tiene habilidad No está dentro del equipo Está fuera de onda Y por lo tanto Haz lo que te dé la gana Pero Que no es realmente relevante O si quieres O intenta ser relevante De tu manera Pero No estás con nosotros Y actuar De acuerdo A las necesidades De los mismos Yo te soporto a ti En early Y tú me haces carry En mi enlace ¿Quién es el carry? Identificar al carry Del equipo Y conseguir que este Jugador Nos lleve a la victoria El chiste de Froge La hace contra a todos ¿Por qué? Porque es Froge Fin No dar la tabarra No ser un mandón No ser un pesado Nadie le interesa Prefiera jugar A su bola Que le des tu la data Y encima Vas a jugar peor Porque vas a estar Al tanto suyo No Desórdenes Porque no te va a escuchar Nadie En la mayoría De los casos Y por supuesto Jamás 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 Abandonar A alguien A su suerte Si tú Podías Hacer algo Para echarle Un cable Porque si no La has cagado Macho La has cagado Ahí ya Se cayó el sistema Muy bien Esto ha sido todo Muchas gracias Por ver El vídeo Yo espero que os sirva Para subir vuestros puntos De elo Yo espero que os sirva Para saber Como tenéis que actuar Frente a todos Otros jugadores Que Evidentemente Intentan perder Vuestros puntos de elo Yo espero que sepáis Como Convivir Para subir En las ranques Y demás Y yo espero que os ayude Sobre todo A que al final Estéis donde estoy yo En diamante Que ya me han dado la recompensa Y ya gozo De una hermosísima Fondo de diamante Y Una Sivir victoriosa ¿Dónde está mi Sivir? Ay bonita Sivir Victoriosa Ahora solo me queda Encontrar un equipo Irme al juego competitivo Y destruir a todos Estos bronces Muchas gracias por ver Like y sub Si te gusta Y Fraula ya lo he hablado Hasta la próxima